Bueno, nos hemos juntado aquí y para mostrar nuestra solidaridad con los 12 jóvenes que ha llamado a declarar la Audiencia Nacional en torno a unos actos que se hicieron el 12 de octubre queremos denunciar que esto es un ataque claro contra la libertad de expresión y que se encuadra en la política represiva del Estado español contra toda la política de militancia de la juventud vasca. Y por eso hacemos también llamamiento a toda la juventud navarra que acuda a las movilizaciones y a las concentraciones que se van a hacer el día 9 y 12 de febrero delante de los juzgados de la Audiencia de Navarra para mostrar toda nuestra solidaridad a estos jóvenes. Argi geratu dadia, herri honen gehiengo zabalbatek ez dituela gazteon kontrako erasorik onartuko eta errepresio kasu bakoitzaren aurrean irmoki erantzungo dugula adierazpen askatasunaren aurkako erasorik ez ez gaitu zuhe isilduko, Euskal Gazteria aurrera!